Hablemos de la boca. Una parte que tiene una importancia crucial en la vida física de la persona y en la vida mental de la persona. Estoy segura de que en algún momento has tenido ganas de morder a alguien, en algún momento has tenido ganas de defenderte, de buscar algo que querías. Sobre todo cuando somos pequeños vamos con la boca a recoger algo y a probarlo todo. Ya que es una parte de nuestro cuerpo, igual que la totalidad tiene la posibilidad de hablar el lenguaje metafórico de las emociones. Esta parte, aunque parezca pequeña, aunque aquí a mí yo la veo inmensa comparada con mi boca, tiene un diccionario entero que le pertenece. Realmente hay tantas partes, tantas funciones, tantos elementos se ponen en juego, ahora los mencionaré, que da para una cantidad de vivencias o experiencias conflictuales y emocionales que quizás no nos hemos imaginado nunca. Pero ya te decía, igual que tenemos como muy relacionado, ay, me duele el estómago y pienso, claro, es que me enfadé. ¿Quién piensa, tengo los dientes torcidos o, por ejemplo, tengo una retracción de encías y es debido a algo que me ha ocurrido en otro momento a nivel psique, algo que he vivido desde otro lugar? Bueno, quizás no, pero probablemente si hubieran otras alteraciones, acabes diciendo, pues debe ser por estrés. Por ejemplo, habrás escuchado o te ha pasado que dices, es que de noche chirrío los dientes, los froto y se me han desgastado y es por el estrés que tengo de día. Ah, ahí sí, ahí está la asociación clara. Ya sabes que la descodificación biológica nos dice, antes de tener un síntoma, la persona ha vivido un conflicto biológico, una situación que en el momento le sacude, que es dramática, que no puede gestionar, que genera estrés y a su vez que tiene un tono específico. ¿El tono con qué se corresponde? Se corresponde con la parte concreta. Cada parte de nuestro cuerpo es un tipo de tejido y en función de eso será el tono que está hablando. ¿Qué funciones vamos a encontrar en la boca? Muchas, ¿cómo? O sea, ¿me alimento, me nutro, me defiendo cuando muerdo o cuando intento arrancar algo? ¿Tengo la posibilidad de mostrarte los dientes porque estoy enfadada o de sonreír? ¿Tengo la posibilidad de mostrar mi tranquilidad también a través de la boca o mi tensión a través de la boca? O sea, que se incorpora el alimento, se muele, se corta, se muele, se mezcla y con la lengua lo paso hacia atrás para comenzar la digestión. Pero aparte de eso, si yo no abro la boca o si no tengo dientes, no voy a hablar porque estaré así. O sea, que va a cambiar mi dicción el hecho de tener o no tener dientes. Sirve para atrapar el bocado, para hablar, para defenderme, para mostrar las expresiones, las expresiones identitarias, están en mí, me conforman. Y para eso, lo que ha ocurrido es que tiene que haber un hueso, el maxilar inferior, otro hueso por arriba, el maxilar superior, una zona donde hay, a ver si os saco, estas piezas se caen todas, no os preocupéis que luego las volvemos a poner. Es para mostraros un hueso donde encajan las piezas dentales, cada pieza con un formato distinto en función de la actividad que tenga que realizar. Estas piezas dentales están recubiertas por una piel, una piel que se ha endurecido. Es el esmalte que recubre, como si yo me pusiera esmalte en las uñas. Está el hueso dental, la dentina, a su vez están engarzados y les llega una irrigación y una inervación. Esto amarillito que vemos aquí es la inervación de cada diente. Estos dientes están sujetos, ya veis, ya os lo decía para que no os sorprendiera por el camino. Pero eso es lo que sucede en la vida misma, ¿eh? Estos dientes, además, tienen unos ligamentos que se ve que aquí deben andar flojos, unos ligamentos que los sostienen y una piel que es la piel de las encías, que también es mucosa. La piel del diente está endurecida, la piel de la encía es como la piel que tengo sobre la lengua o sobre el reborde de los labios. Con una transformación y adaptación que se pega al reborde del diente para ser de sostén. Es como si los agarrara. O sea que estas son las cosas que tenemos dentro de o que conforman nuestra boca. Los huesos con sus articulaciones, las dos articulaciones temporomandibulares, que las abrimos para comer, para morder, para atrapar algo, para hablar, para gritar. Para todo eso me sirve, para mostrar mi expresión. Para todo eso me sirven estas articulaciones. Para mover los maxilares necesitamos de los músculos que tenemos aquí a los lados en la parte de atrás que unen el maxilar superior con el inferior. A su vez ya hemos visto dentro los dientes, los dientes que además están irrigados y nervados. La piel interna de la boca que es toda la mucosa que se ha transformado en la zona de los dos rebordes de los maxilares en la mucosa llamada encía. Y dentro además tenemos otras partes. La lengua, con las papilas gustativas, con los receptores, por ejemplo, de presión. Si ahora me pongo muchísima comida dentro de la boca, tengo unos receptores que detectan y dicen stop, no pongas más porque no vas a poder luego tragarlo. Pero eso conscientemente. Yo no puedo estar cada vez que me pongo un bocado midiendo el peso. Para eso tengo unos receptores que hacen el trabajo por mi cabeza. Y como eso, otras cosas como pueden ser las glándulas salivales, que apenas huelo o empiezo a ver la comida. A veces estoy mirando una revista y estoy salivando. O miro el menú en el restaurante y estoy... Se me hace agua la boca. Porque ya trabajan preparando el momento en el que llegue el alimento. Entonces, por un lado tenemos unos órganos. Cada parte de nuestro cuerpo es un órgano. Luego tenemos unas funciones. Y ahora vemos que hay, además, unas metáforas biológicas que van a estar en relación a la capa embrionaria. Si hablamos del hueso, por ejemplo, los huesos maxilares, recordar el término de los huesos es la desvalorización. Si hablamos de los dientes, os dije, los dientes tienen una piel que los recubre, pero además tienen una parte de hueso, el hueso dental. El hueso hablará el mismo lenguaje, palabrita, desvalorización. Y lo que lo recubre es ectodérmico. En este caso estamos hablando de una piel que se ha especializado. Esa piel habla de estar separado de tener un buen bocado, por ejemplo. La mucosa de la encía vuelve a ser piel. Pero es una piel transformada que sostiene los huesos, que permite, por lo tanto, también el poder utilizar los dientes atrapando el bocado, hablando, mostrando mi expresividad. Y luego podemos ver el resto de la mucosa que es ectodérmica. Una y otra están en relación a sentir la separación de algo que tengo que poner en la boca o de algo que quiero expresar o de algo de lo que me quiero defender. Y en el caso específico de las encías, como sostienen los dientes así como lo estoy teniendo yo, si las encías se retraen al diente, le pasa que se va a caer. Aquí debió tener una retracción. En el caso de las encías, específicamente, estamos hablando de sentirnos separados de lo que me permite hacer cuando algo sostiene a los dientes, como por ejemplo hablar. O sea, me siento separado, mi palabra no tiene realmente peso. ¿Para qué sirve mi palabra? me preguntaría. Tenemos, por tanto, órganos, tenemos conflictos, tenemos funciones, y los conflictos están en relación a esas funciones. Tenemos metáforas que están hablando de la capacidad de testear el mundo. Yo el mundo lo voy a apropiar, me voy a apropiar de él a través de mis sentidos. Lo que escucho, lo que huelo, lo que veo, lo que siento en mi piel, lo que me puedo poner en la boca. Los cinco sentidos me informan de todo lo que está ocurriendo por afuera y luego se integra dentro de mi cabeza. Las vías aferentes llevan esa información y en mi cabeza yo me entero de lo que está pasando en otro lugar. Luego hay otras informaciones que son las informaciones internas de mi cuerpo, la propriocepción o la interocepción. Pero en este caso estamos hablando de que hay unas actividades que se tienen que llevar a cabo. Hay cosas que tenemos que hacer como poder conseguir un bocado. Eso es arcaico o vital. Necesito atraparlo y ponérmelo en la boca. Necesito humectarlo para poder pasarlo. Si yo me pongo comida en la boca y no tengo con qué humectarlo porque mis glándulas salivales no trabajan, lo que tendré que hacer, o cuando comemos algo muy compacto, que no lo puedo separar, bebo y con ese agua voy separando las partes. Luego eso que ha entrado, lo acepto o no lo acepto, me lo guardo y lo trago o lo quiero escupir, me lo quiero sacar de la boca. Lo mismo ocurre con las experiencias. Estoy capacitada para prepararme para todo tipo de experiencias, para introducirlas, para hacerlas mías, para poder transformarlas y llevarlas al interior de mis células. Porque, ojo, todo lo que comemos y bebemos, de alguna manera va a parar una vez que se ha transformado a mi interior. O sea, que lo que como me construye y puede ser transformado, pero es así, no hay otra posibilidad. Porque necesito de esa energía y de esa capacidad de poder elaborar algo que he metido a través del alimento. Pero es que el alimento es real, es imaginario, es virtual o es simbólico. El alimento simbólico puede ser estoy todo el día comiendo de lo que no quiero comer y tragando de lo que ya no me hace falta. Pero no soy capaz de renunciar a nada. No renuncio a mi trabajo, aunque no me guste, no renuncie a mi pareja, aunque ya no me lleve bien y no me aporte nada, ni yo le pueda aportar a la pareja algo. No me nutre nada de lo que hay y, sin embargo, aquí me quedo. Y lo tengo que pasar, lo tengo que pasar por la boca. Y a su vez está la sensación, en algún momento, de verme obligada a tragar, pero en otros momentos de verme obligada a escupir o de no tener la posibilidad de atrapar ese bocado. No tengo el trabajo, no consigo nada, no tengo la posibilidad de hacer lo que quiero. Y ahí también habrá sufrimiento. Y los dientes van a sufrir con esta desvalorización y separación de lo que yo realmente necesito, de lo que me hace bien. Y después, cada parte tiene su lenguaje específico. Tenemos los dientes incisivos por delante, caninos a los lados, los premolares y molares. Aquí es igual, los cuatro incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Cada uno de ellos dentro de la boca tiene una función. Si yo pongo un dedo aquí y aplasto, lo que hago es cortar y por eso el reborde de los dientes es muy fino. Fijaros la diferencia que hay entre los incisivos y un molar. Quiere decir que aquí se necesita toda la superficie, aquí no, porque lo que quiero es cortar. Los caninos desgarran. Un animal cuando coge algo que tiene que comer, hace así y lo desgarra con los caninos. Los tiene atrapados y con eso corta. Y a su vez va rajando finamente con los incisivos. Luego vienen los premolares y los molares con los que muelo algo. Y ahora os invito a la reflexión. ¿Dónde he tenido un problema en los dientes? ¿En los incisivos, en los caninos, en los premolares o en los molares? Porque de lo que yo, de lo que me ha ocurrido, lo que tengo que pensar es qué pude vivir en la época en que se me rompió un diente, se me cayó un diente, se me perdió un diente, se me cayó o me dieron un golpe y se me cayó completamente. ¿Y cuál era? Por ejemplo, me dan un golpe en la boca, estamos jugando un partido a algo y me dan un codazo y me golpean justo en la boca. Suelen ser más los de arriba, porque están como más expuestos al golpe o a la caída. Ahora, me he caído y me caí de morros, de bruces, fui y me rompí los dientes de adelante. Y pienso, son dientes que sirven para cortar. Entonces, hago la reflexión. ¿Qué quería cortar? ¿Qué me vi incapacitado de cortar? ¿Qué era preferible no cortar? ¿Con qué tenía yo la tensión de que necesitaba cortar? Y no lo hice porque no podía. En todo caso, a cada diente, su función y su metáfora emocional. Y luego, por ejemplo, ya hemos dicho lo que habla la encía, lo que hablan los dientes, la desvalorización de los maxilares, pero hablemos del bruxismo. Es una crisis épica, por lo tanto, un momento concreto suele ocurrir durante la noche cuando la persona ya se descansa, se relaja, se olvida de todas las historias del día a día, se suelta y de repente está haciendo ruido rechinar los dientes, rasgando unos con otros. y ahí hay una sensación como de estrés de no poder hacer todo lo que hace la boca, no todo, sino alguna de esas partes metafóricas conflictuales, y de poder liberarse de las tensiones y hacerlo de noche. O sea, hay una contrariedad del movimiento de los maceteros que impiden que de día o hable o me ría o me exprese o atrape el bocado como realmente lo tengo que hacer, o corte o rasgue o muela lo que tenga que moler mis historias que siguen atascadas en mi cabeza y de repente me voy a dormir y de noche aparece esta crisis que es como unos, os diría, como unos calambres muy fuertes que hacen que la musculatura se tense y vaya el maxilar inferior de un lado al otro. Pero claramente habla contrariedad. O sea que más o menos hemos echado un vistacito a cosas que pueden ocurrir dentro de la boca, como los dientes, las encías, los huesos o las articulaciones. Podría ser que también encontrarais en la mucosa, por ejemplo, llaguitas o aftas. Si son llagas, probablemente es una ulceración de una determinada zona ante un conflicto de separación. O bien porque estoy separada de lo que quiero tener o estoy obligada a tener algo que no quiero tener. Y esto pensar, ¿por qué salen ampollitas en la boca cuando nos han puesto aparatos? Ah, porque roya mecánicamente, pero a todo el mundo le pasa no. En todos los dientes me pasa no. En todas las partes donde tengo el aparato no. ¿Qué puede ocurrir? Podría ser que la persona estuviera sintiendo que está obligada a tener, por ejemplo, esos aparatos en la boca. Claro que escogí ir al odontólogo y que me hicieran un tratamiento, pero no sabía todo lo que iba a sufrir con todo lo que me iba a poner dentro de la boca. Y hoy, como mi cabeza sufre, mi cuerpo lo manifiesta. Que tengamos la boca que nos ha tocado tener. De hecho, los dientes, ya sabéis, vuestros propios dientes, probablemente han venido cada uno a la vida con una forma, una posición, uno para un lado, otro para el otro. Pero eso es lo que indica que mi historia está guardada en mi cuerpo, por ejemplo. También te diría, ¿no te han dicho alguna vez que tus ojos o tu manera de caminar o tu manera de ser era como la del abuelo, de la tía o de aquel personaje de la familia que no conociste? Pues aquí pasa lo mismo. Tenemos la boca que nos tocó tener y tenemos que conocerla para poder comprenderla. Buen camino con tu lenguaje odontológico, diríamos. Un abrazo muy grande. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y además, si quieres recibir notificaciones, toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo. Si quieres más información, síguenos en redes y en la página web. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.